Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Las Aventuras de Perla, mi nombre es Juanín Blizzcon se acerca a pasos agigantados, solamente queda un par de días para el evento y si ustedes quieren obtener todas las noticias de forma fácil y rápida vayan a lasaventurasaperla.com slash blizzcon2017, tenemos un pre-show muy hermoso para que ustedes puedan disfrutar, también vamos a estar subiendo un montón de videos y contenidos ahí. Ahora, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre el ticket virtual del año 2017 para Blizzcon, el ticket virtual por supuesto tiene toda la transmisión de todo el evento, pero una de las cosas que mucha gente busca en el ticket virtual cada año son las recompensas digitales y en este video vamos a revisar las recompensas para todos los juegos de Blizzard. Empecemos hablando un poquito sobre Diablo 3 en el cual apenas en 3 vas a recibir un logro que te va a dar una mascota llamada el Murcromancer. El Murcromancer es una mascota que te puedes equipar a través de tu colección de Diablo 3 y es simplemente un Murloc con un disfraz de Necromancer, porque obvio el Necromancer fue la última edición para Diablo 3 y es una mascota muy bonita, es muy diferente al otro Murloc que ya había en Diablo 13 para Recompensa de Blizzcon y de hecho puedes jugar con él un montón a que lo quieres quemar y ese es muy adorable el tipo, mirenlo correr. En Starcraft 2 tenemos nuevas adiciones en skins para diferentes unidades tanto para Terran, Protoss y Zerg. Ustedes van a su colección, van a elegir el SCB, el Probe o el Drone y ustedes se van a poder elegir un skin que se llama Junker y el Junker es básicamente una versión diferente del SCB que se ve un poquito más rudo, tiene un montón más de puntas y si lo eliges vas a poder ver algunas cosas adicionales en el retrato de cada una de las unidades, hay uno para cada una de las tres razas así que si tienes algún favorito pues no vas a perder absolutamente nada, cada una de las tres razas está cubierta y son muy bonitos skins para tus obreros. En Overwatch tenemos un nuevo skin para Winston, el año pasado tuvimos un skin para Bastion pero este año recibimos un skin para Winston que de hecho está muy 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 bonito, tienen los colores de Blizzcon que son por lo general el celeste con plomo y al frente dice Blizzcon, esto no solamente es un skin para Winston sino que también se ve reflejado en el arma, el arma va a ser un arma diferente para Winston si decidimos utilizarlo en Overwatch pero de por sí es un muy bonito skin que de hecho va bastante bien con los skins del evento de insurrección de Overwatch. Para World of Warcraft tenemos dos monturas lo cual es un poquito diferente a años anteriores en que recibimos Murlocs pero tenemos dos monturas una para la alianza y uno para la horda y ahora mismo ya están viendo el Stormwind Sky Chaser. El Stormwind Sky Chaser es básicamente la gran nave de vento tormenta, esa nave enorme aérea que usó Varian para poder llegar a la costa quebrada solamente que en forma de montura y estas monturas de hecho son para dos personas así que puedes llevar un amigo, si utilizas el comando slash mount special vas a poder ver una animación en la cual tu montura va a disparar, ahora estamos viendo la de la alianza vamos a ver un poquito de la de la horda también porque de hecho es una muy bonita montura, pero antes de que se me vaya para poder obtenerla simplemente vayan a su colección de monturas, abran la cajita de regalo y ahí va a estar la montura para ustedes, simplemente tomen esa montura equipensela y así se ve la de la horda, este es el interceptor, de Ogrimmar, es una muy bonita montura que también asemeja un montón el avión de guerra aéreo de la horda, es un zeppelin enorme que tiene una banderita de blizz con atrás, de hecho la de la alianza también lo tiene en caso de que eso le gustó un montón y por supuesto el comando slash mount special tiene una animación diferente que es básicamente un disparo, no es que haga daño con el disparo pero es entretenido hacerlo y la montura en sí cuando vuela se ve muy muy bonita, tiene un montón de diferentes detalles, la de la alianza por supuesto también pero es como si tuvieras esa nave de la horda dispuesta para ti cada vez que quieras ir de aventuras en las islas quebradas y en otros lugares de Azeroth. En Heroes of the Storm este año tenemos un pack de diferentes items, tenemos un retrato, tenemos una nueva montura, tenemos también un nuevo estandarte de blizzconn y por supuesto tenemos un spray, tenemos el pack completo de items de blizzconn para Heroes of the Storm, te puedes equipar todos juntos, seguir directo a la batalla, la montura de hecho se ve muy 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 bonita y hace bastante juego con varias skins que ya están disponibles en el juego, el banderín también se activa cada vez que tú cumples un objetivo importante dentro de un mapa y se ve bastante dominante también y por supuesto el skin, yo soy ese cerdo, todo el rato. Y finalmente para Hearthstone tenemos una nueva carta legendaria llamada Marry in the Fox, todavía no se anuncia bien cómo va a ser la habilidad pero por lo menos sabemos cómo se va a ver la carta y es una carta muy muy bonita. Esos son los contenidos digitales que ustedes pueden esperar del ticket virtual dentro de los juegos de Blizzard, pero por supuesto toda la cobertura de Blizzconn 2017 va a estar disponible a través del ticket virtual, eso lo pueden comprar a través de la tienda de Blizzard, cuesta como tres fichas de WoW, así que es una buena idea si tienen el oro, si no, también nos pueden acompañar en nuestro fansite, en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en Twitch, donde vamos a estar pasando también el torneo de arenas de World of Warcraft, así que ya, síganos en todas las redes sociales posibles y yo tengo que ir saliendo, de hecho, ahora a Blizzconn, así que un abrazo enorme a todos, espero que les guste un montón nuestra cobertura y nos vemos en Blizzconn, chau chau. Blizzconn, chau chau.